Muy buenas señores, ¿qué tal estáis? Otra partidita de Rank que traemos a ni nada más y nada menos que al señor Gragas Al igual que con Evelyn, os voy a traer un par de Gragas, ¿vale? Un par de partidas de Gragas con diferentes builds, ¿vale? Las cuales a mí me parece que van bien y aquí ya cada uno, cada loco con su tema, ¿no? Cada uno lo que más le gusta Estas partidas las voy a grabar sin cámara Porque algunas las grabaré con cámara y otras en cámara, ¿vale? Tampoco nos vamos a engañar y nos vamos a poner aquí tiquismic Estamos en Platino 1, ¿vale? Ya estamos un poquito más cerca del diamante Y vamos a usar a Gragas AP, ¿vale? O sea, AP me refiero, AP Tang, ¿vale? Vamos a probarlo, ahí sabe, vosotros notaréis la diferencia, ¿no? Entre el Gragas AP Tang y el Gragas Trinity, que a mí me gusta también El Gragas AP Tang farmea un poquito más rápido que el Gragas Trinity Joder, vaya palizón, ¿eh? Y bueno, el otro lo que pasa es que es muchísimo más tanque El Gragas Trinity es pero que muchísimo más tanque, ¿vale? O sea, no exagero cuando digo el muchísimo, ¿eh? Ya os lo digo Vale, aquí tenemos varias opciones Podemos seguir, podemos seguir farmeando Podríamos intentar ya un gankeo abajo Como todavía no está pulseado del todo y se va a pulsear un poquito más Voy a meterle aquí Candela un poquito A los goles Me voy a tomar la Spotty para ir teniéndola ya recargada La vida, ¿vale? Y ahora vamos a intentar un gankeo en early, en la línea de bot Aunque realmente vamos con poquita vida, ¿eh? Vale, no voy a gastar la Q todavía porque no quiero gastar más mana Y ahora sí que sigue usándolo Y al turro Vale, tenemos que andar con ojo, ¿eh? Porque tenemos 400 de vida, abajo hay pelea Más o menos Y otro no Bueno, había que pegarle porque no queríamos que muriera Ya habéis visto que el gankeo de Graga es bastante potente Aquí lo que he hecho básicamente es usar la E Y como no iba a llegar, he gastado flash antes de que llegue Para que el golpe se lo lleve él, ¿vale? Directamente Vamos a ir directamente también a port A P, a tope Un poquito de daño A ver, si yo fuese el jungla enemigo Y más siendo Iber Ya me hubiese quitado el azul De hecho, es muy probable que nos lo haya quitado Así que vamos a ir a ver simplemente Si nos lo ha quitado, vamos a hacer un gankeo rápido en top ¿Por qué? Porque el amigo Gampla lo está pasando Pero que realmente mal, ¿vale? Vamos a ver lo que os decía Iber está abajo, pero aún así me ha quitado el rojo También podríamos hacer el... Vale, ha gastado flash O sea que ahora mismo lo tiene bastante jodido Voy a pulsearle porque tiene TP Y quiero que pierda el máximo posible de far, ¿vale? Estoy comiendo aquí polla Pero me da gusto, ¿eh? Vale, me voy a ir porque este como empieza a tirar la... Hasta la araña me voy a quedar loco Me podría vaquear ya, ¿vale? De hecho, tendría para el ítem de jungla Pero voy a intentar a ver si pudiera Farmear la jungla medio tranquilamente Y pillar El ítem de jungla del tirón Fijaos la cantidad de fan que hay Este fan no se puede perder Bajo ningún concepto, ¿vale? Vale Lo he dicho, que no podíamos perder Iber va a deber 5 ya, ¿eh? No voy a gastar el cubo Voy a dejarlo para... Vale La orillana tiene un azul muy, pero que muy rico, ¿eh? Y abajo se está liando también bastante Voy a intentar ir abajo A ver si tuviese suerte Es el fallo... El fallo no ha sido mío por averío Nivel 6 Iber, tío Eso os decía Que hay que tener cuidado con ese tío Que Margarita me va a dar mucho la lata, tío Si fuese Rebel 6 no me importaría ¿Por qué has hecho eso, tío? No lo entiendo Con la madre que me parió Iber está jugando muy bien Va a nivel 7, ¿eh? Ojo, a nivel... A nivel 6... A ver, es verdad que sube muy rápido de nivel al principio Pero al final no le compensa tanto Es que al final no es tan útil ese personaje De hecho ya lo voy a comprobar Que el Erly lo tiene muy potente Pero va flaqueando Pero es verdad que ha tenido un inicio muy bueno, ¿eh? El muchacho se ha usado bastante bien a Iber Vale, creo que el del medio está un poco til Así que quizás deberíamos centrar un poquito nuestra atención Pero es que el de arriba está en la mierda, tío Decodile díaz Galería Calería Necesito un drag Oh vale ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, se lo ha matado solamente el DS, tío Ese tío tiene que estar ya cansado de mí, eh, os lo digo Eso es que te estén tocando los cojones cada 2x3 un graga, tío No para de morir el Gunplan, tío, es que entre el Gunplan y el Rize hace que la partida sea imposible, tío Por más que yo quiera, como no dejen de morir, es que no voy a poder hacer nada, eh Vale, déjalo, tío, es que no merece la pena ni seguirlo, vaya Vale, ya tenemos el guantelete, que es el ítem que nos da un poquito más de daño y aparte defensa Y cooldown, que con gragas viene genial Y lo único que, claro, hemos perdido la herida de top, hemos perdido la herida de medio O sea, hemos perdido todo ya, tío Demasiado pronto El nivel de las líneas enemigas es bastante más avanzado que el nivel de nuestras líneas Causa-efecto es que ya Vale, tenemos flash, eh Pero ¿por qué no viene nadie, tío? No me sigue nadie, tío, me han ignorado completamente Ha muerto, un aliado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Y no muere, tío! ¡Impresionante, eh! ¡No tiene nada de defensa apenas, eh! ¡Sí, si puede ser con defensa! ¡No tiene nada de defensa! Bueno, la partida se está... Open me dice, eh... Necesito que venga alguien, tío... Si no viene nadie... Eso lo va a hacer... ¡Vaya daño, tío! El daño que tiene ese tío es completamente absurdo, tío... Bueno, Kaylin ha tirado la torre de abajo... No es que sea gran cosa, pero, oye... Hay que quedarse con unos puntos positivos... ¡Oh, qué bueno, tío! El 3, tío, se está hinchando, eh... El 3, tío, se está hinchando... El 3, tío, se está hinchando... El 3, tío, se está hinchando... ¡Vamos! 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 ¡Vamos por culo! bueno, no pasa nada voy a pillar algo más de vida que dices, tío que puto daño, tío el que sepa usar bien a este personaje tío, tiene las partidas hechas prácticamente, tío es impresionante, tío es asqueroso, tío ese personaje es asqueroso, tío es que no vea, tío enciende el farmeo al minuto 20, tío es que es ridículo el problema que tiene la solo Q, tío es que cuando las líneas pierden todas y no es porque tú no hagas nada porque 10, 5 a ver, yo me considero que no sé algo estaré haciendo pero bueno vale, creo que este rojo me pertenece a mí, obviamente que gracioso este rojo se lo ha llevado a River el hijo de perra no suele fallar, ¿eh? ese Thresh Marine corredir se lo ha llevado y no se lo ha llevado elemzione sino y lo he cheïd urban PT y ahí mantiene Vale. Que bueno es, eh. Es que encima es malo, que es lo peor de todo, tío. Que encima para colmo el hijoputa es muy malo jugando, tío. Eso es lo que más rabia me da. Eso es lo que más rabia me da de todo, tío. No, 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 no. No, 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 no. Bien, menos mal. Bueno, por lo menos no se han llevado inhibidor. Pero vamos, que aún así la partida está bastante jodida, eh. Y este tío no es que sea bueno jugando, que ya estáis viendo que la está cagando con la 2x3. Pero es que, tío, el muñeco es que el tercer gire ese es absurdo, tío. Yo es que no me los cojo porque sé que no lo voy a hacer bien, tío. Vale, ya tenemos para el rostro espiritual. Necesitamos, estos son los dos items que no vamos a pillar de defensa mágica. Más que nada porque tienen en el equipo rival dos personajes de AP. Bueno, realmente tres porque Iber, aunque no vaya full AP, también hace daño de AP. Así que estos dos items son muy necesarios en esta partida y ahora ya iremos buscando un poquito lo que es la defensa y el extra de vida. Y ahora ahí el Iber tiene otra vez el Ángel Guardián, tío. Y ahora mientras el otro está abajo, es que el otro se hace a tres solo, tío. Y eso es un gran problema, tío. Eso es un problema enorme. Fíjate, tío, es que se lo va a hacer él solo. A ver, Luka. Eso sí que jode, eh. Y me voy. La idea de tirar el barril en medio es porque, como nos ha quitado la visión, no podíamos ver dónde estaba el varón. Así que simplemente he metido el barril en medio por el mero hecho para poder tener esa visión, ¿no? Que os decía. Vale. Vale. Graga se está haciendo... el... este se está haciendo solo para el dragón. Me parece bien. Me parece muy bien. Ese dragón siempre viene bien. A ver si conseguimos aguantar un poco más. Creo que me voy a hacer solamente un ítem de... Es que este tío hace mucho daño de AD, tío. Pero creo que con un ítem deberíamos de ir bien. Me voy a dejar de irme a buscar la visión. Tío. Tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué barbaridad! ¿Estáis viendo? Es que no es normal Voy a pillarme esto ya Joder, teníamos que haber pillado a este tío Que se han dormido, tío Hubiésemos hecho un muy buen partido Es verdad que aguanta lo que no está escrito, eh Ese tío aguanta muchísimo, tío, líder ese, tío Tendría que empezar a testearlo un poco más, tío Porque no... Es verdad que no lo he usado mucho Y se cura, tío, qué cojones Esta partida se ha perdido en las líneas Gunplan ha estado humillado toda la partida El del medio es que no ha hecho nada Y los de abajo es que tampoco han destacado nada Era una partida bastante complicada nada más empezar A ver, había un poquito de luz de esperanza Porque es verdad que Iber cuanto más tiempo va pasando Menos se hace en partida Pero es que aún así, tío, la ventaja del de arriba es demasiado grande De 27 kills Y ya han tirado los 3 inhibidores Es que aparte yo creo que este tío está jugando por jugar Porque es que es demasiado obvio que no tiene ganas de jugar, tío Está jugando por jugar O sea, cuando tú tengas ganas de jugar, tío No juegue Porque fíjate lo que hace, tío Hace que tu equipo pierda, ¿sabes? Y es absurdo, tío Me da mucho coraje este tipo de partidas Porque por más que te esfuerzas Y más que intentas tirar del carro Pues tu equipo no quiere ganar, tío Es que no quiere Y de esta venta han dicho No vamos a ganar y punto, ¿sabes? Y te tienes que aguantar, ¿sabes? Pero bueno Y ahí lo tenemos, ¿eh? Y de nuevo va muerto Claro, claro está Por aquí no había un ¿La Kaylin, tío? Yo me metí ahí pensando Que la Kaylin estaba peleando con este, ¿sabes? Pero bueno Ya una vez que ya estás perdido, tío Es que ya se te quitan hasta las ganas de jugar Es que Son cosillas que Uno tiene que intentar controlar el tilteo Pero Es que no se puede hacer nada, tío No se puede hacer nada Demasiada diferencia, tío En las líneas No me gusta nada Pero bueno Aún así Ha sido una partida bastante entretenida Esta es la build que os quería enseñar Que era AP O sea, con el ítem de jungla de AP Pero tanque, ¿no? Y bueno En la siguiente partida Intentaré enseñaros la de La de tanque Sin más ¿Vale? Aquí tenéis el resultado No ha estado mal la partida La verdad es que Está entretenida Pero no había No había probado de rascaros Si os ha gustado Ya sabéis, chicos Podéis suscribiros al canal Subo vídeo todos los días Y nada Dadle un like, ¿no? Que siempre Anima, ¿no? Al personal Que tengáis un buen día Hasta luego ¡Gracias por ver el video!